es que también Rock'n Suck tuvo esa suerte de que la lucha libre estaba tan caliente que no importa lo que ellos hicieran iba a pegar, entonces la intención de juntarlo no fue una cosa a lo loco, fue idea de Mick Foley porque él se vio como, o sea, era Austin Rock 1 y 2 y un 3 muy lejano era él, y él ya se ve que le quedaba un año de carrera, y él quería aprovechar y maximizar ese tiempo él lo que quería hacer era hacer el Rock'n Suck connection con The Rock para humanizar al Rock, porque el Rock llevaba más que solamente 3 meses de técnico, pero actuaba como rudo, él quería emparejarse con Rock para humanizarlo para enseñarle el softer side of The Rock para luego, en 3 meses él mirar, man canna ser rudo, para elevar The Rock, pero que sucede, pegaron tanto en esa época que dijeron, no, no podemos Mick Foley, tú tienes que quedarte técnico o sea que el plan, el plan era uno y lamentablemente se fue en otra dirección porque es que la química fue tan buena que no no tomaron ese riesgo y te hubieran emparejarlo otra vez o sea, era Rock y después Mankind luchar contra Austin exacto para él maximizar tener su WrestleMania moment que eso siempre lo estaba buscando y retirarse no se le dio pero también no se le dio porque Austin se lastimó exactamente y él tuvo que conformarse con el WrestleMania 2000 que era el 4-Way que era Rock, Triple H, Big Show y él pero se quedó con esa piquinha con ese I never had my WrestleMania moment era Rock, McFoley, Vince Russo y Vince McMahon oh, Vince Russo estuvo ahí Vince Russo y McMahon no lo quería hacer wow pero cuando dieron el palo ese con el el 8.4 rating le dijo a Rock y a McFoley se pueden quedar todo el tiempo que ustedes quisieran allá afuera con el 8.4 rating